Antes de iniciar, te pido que me des 5 segundos de tu tiempo para que te suscribas al canal y actives la campanita. ¿Estás listo? ¡Comenzamos! Escondidas en el cementerio Anónimo Mi infancia siempre estuvo rodeada de historias de terror, lo cual es muy común por el lugar en que vivimos. Tenemos un cementerio que data del año 1926. Claro que se dice que para antes de ese año ya habían cuerpos enterrados ahí. En mi infancia siempre escuchaba hablar de brujerías o de historias paranormales porque era el cementerio el lugar elegido para practicar brujería. Hace 15 años en esa época éramos unos niños que teníamos una mentalidad de respeto por todo lo relacionado con la muerte. Pero eso no nos impedía jugar por las noches en el cementerio, en el cual habíamos tenido varias experiencias paranormales, pero ninguna como las que les voy a relatar a continuación. Era el mes de enero del 2003. Aún estábamos de vacaciones escolares y era muy común pasar el tiempo jugando, pero el juego más esperado de todos era el juego de las escondidas, por el cual jugábamos todas las noches dentro del cementerio. Tenía unas condiciones precarias, la iluminación era poca y estaba todo lleno de monte. Una noche nos disponíamos a jugar, eran eso de las 8 pm cuando empezamos el juego, pero algo en esa noche no era normal. Había un frío extraño en el ambiente y un silencio absoluto que solo se espantaba cuando nosotros hablábamos. Siendo las 10 de la noche, ya habíamos jugado varias rondas del juego. Una compañera y yo corrimos a escondernos alrededor de la casa donde hacían las necropsias. Guardamos silencio para que no nos encontraran y comenzamos a escuchar ruidos que provenían dentro de la casa. Vimos por una ventana y había como una silueta de persona caminando dentro de la casa. Yo sabía que era imposible que pudiera ver a alguien dentro porque las puertas las cerraban con llave y nosotros mientras jugábamos nunca vimos que nadie entrara. Nos asustamos mucho, se me erizó la piel al ver aquella silueta y lo más sorprendente fue que de un momento a otro desapareció. Estábamos con los nervios de punta, caminamos un poco y vimos que algo se movió dentro de una tumba. Quedamos petrificados del susto cuando de pronto escuchamos un murmuro, Carlos, ¿eres tú? Le respondí, sí, soy yo. ¿Qué haces dentro de esa bóveda, Luis? Hay alguien que me persigue. Ya con tres personas en el grupo, agarramos un poco más de valor y nos disponemos a salir del cementerio. Ya no queríamos estar ahí dentro. Cuando de pronto, escuchamos el escalofriante llanto de unos niños. El llanto venía de todas partes, no sabíamos qué hacer, así que nos agachamos al lado de una tumba. Allí estuvimos durante unos minutos. El llanto era desgarrador, se nos erizaba la piel. Carmen lloraba de miedo y yo quería salir corriendo, pero las piernas no me respondían al momento. Estábamos perdidos, no sabíamos en qué parte del cementerio estábamos. Cada segundo, escuchábamos el llanto más cerca. Los escalofríos eran terribles. Estábamos muy pegados los tres y hacía un frío horrible. El llanto de los niños se sumó con el ladrido de unos perros. Los ladridos eran fuertes como de perros desesperados. Abrazados al lado de la tumba, de la nada parecía un perro negro. Tenía los ojos rojos y se paró frente a nosotros. Su rostro era amenazante y siniestro. Nos ladraba mostrando sus dientes. Tenía la boca llena de babas escurriéndose. Por más que nuestro impulso fuera a correr, no podíamos. Estábamos pegados al piso y a un perro frente a nosotros. En un momento, de la nada se escuchó un silbido fuerte que molestó los oídos del perro y se fue corriendo. A menos de dos metros de nosotros desapareció. En ese momento, yo no sé cómo, pero encontramos fuerzas para dar algunos pasos. Lo cual fue lo peor que pudimos haber hecho. Al salir de nuestro supuesto refugio, nos topamos de cara con dos bebés acostados en una tumba. Su llanto era horrible. Intenté gritar fuerte para que alguien nos escuchara y ayudara, pero no podía. Ningún sonido salió de mi boca. En un segundo, dejé de escuchar a los niños. Cuando regreso mi mirada hacia ellos, estaban en brazos de una mujer que vestía toda de blanco. La cara pálida, pero la mujer no parecía tocar el piso con los pies. Nunca olvidaré esa imagen. Carmen, volvimos a quedar petrificados. Carmen cayó al suelo desmayada. A mí se me doblaron las piernas y caí de rodillas. Luis rompió en llanto, con su voz cortada. Decía que no se quería morir. La mujer frente a nosotros. Vimos que brilló una luz. Era la linterna del cuidador del cementerio, que nos estaba buscando para corrernos de ahí. Cuando dirigí la vista hacia la bóveda donde estaban los bebés y la mujer, no había absolutamente nada. Solo tres flores marchitas. El ambiente comenzó a oler un dulce aroma a rosas. Nunca me había sentido tan feliz en mi vida de ver al señor Joaquín. Le dijimos todo lo que nos había pasado, aunque todavía se nos cortaba la voz. Nos dijo que no era lugar para nosotros, que podía ser hasta peligroso y nos echó del cementerio. Pero nunca supo que en realidad nos salvó de un espíritu. Esa fue mi última noche de juego en el cementerio. Y debo de aclarar que hasta el día de hoy, uno de mis peores miedos son los cementerios. Gracias. Gracias.